Esto es 7 Deseos y a bailar No, 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 ¡Mónica! ¡Era de Mónica! ¡Desátate Mónica, desátate! ¡Y el refuerzo baila así! ¡Vamos para allá, seguimos gozando! ¡Mueve para un lado, mueve para el otro! ¡Quiero verte así gozar! ¡Y vuelve! ¡Hacia sí! ¡Rico! ¡Ven para acá y vamos bailando! ¡Vamos para allá, seguimos gozando! ¡Mueve para un lado, mueve para el otro! ¡Quiero verte así bailar! ¡Ven para acá y vamos bailando! ¡Vamos para allá, seguimos gozando! ¡Mueve para un lado, mueve para el otro! ¡Quiero verte así gozar! ¡Vamos para allá, seguimos gozando! ¡Vamos para allá, seguimos gozando! ¡Con mucha euforia! ¡Qué grande! ¡Juliana Opsenfor! ¡Muy bien, chicos de Cantagallo! ¡Felicidades! ¡Mónica! ¡Mónica, no te vayas! ¿Se quiere ir, Mónica? ¿Se quiere ir? Juliana, me... Escúchame, Mónica. Así, honestamente. ¿Alguna vez habías bailado Ruth Karina en algún tono? No. No, no. Yo te voy a acompañar, pero... Regálame solamente la introducción, Mónica. Por favor, la introducción. ¡Suéltala! Yo te sigo, ¿ah? Va. ¡Eh! Increíble, no le pido más. No le pido más, ya. No le pido más, no le pido más. Gracias, Mónica. Quédate conmigo.